Con todo su corazón, con todo su corazón, con todo su corazón, aleluya 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 Que nunca se te da En el juego loco Es el Dios que no lo dejó Es tu Dios que no lo dejó Es tu Dios que no lo dejó Que te da En esta ropa En Sin Sandra Moraré Yo no voy a rain En esa roca que se oye, bajo su sofría, enamoraré, y cuando me caeré, en esa roca que se oye, bajo su sofría, enamoraré. Pues verlo, si no pudiera, con el Señor, que la niña por su sofría, enamoraré. Y haría yo, si no pudiera, con el Señor, que la niña por su sofría, enamoraré. Somo bien. Como si deseas, que harías, que no me veras por el Señor Eres mi salvador, Señor, Señor Eres mi salvador, Señor, Señor Eres mi salvador, Señor Eres mi salvador, Señor, Señor, Señor Eres mi salvador, Señor ¡Suscríbete! 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 Si va a moler, si va a moler, si va a moler Si tenga mal y su madre gata Se le da la guanima, se le da la guanima Es su poder, déjalo, déjalo, déjalo Él te quiere tomar, él te quiere llenar Es su poder, es su poder Y yo le he dejado para vosotros Y yo le he dejado para vosotros ¡Eso! Así, así, así sí era Dios Así, así, así sí era Dios Se puede como ver, se puede como ver Se puede como ver, se puede como ver Y yo le he dejado, se le he dejado Yo se levanto y yo le he dejado Ahí está, ahí está Ahí está el poder Ahí es el poder, ahí es el poder Ahí es el poder, ahí es el poder Mi supo poder, mi supo poder Y se ama la baja, hay la baja Y se debe, se ama la baja Oh, sí, sí, oh, sí, oh, sí, sí, oh, sí, sí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Eso es, eso es, eso es, eso es A, resímalo, 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 resímalo Déjalo, dámalo, 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 dámalo Se levantará su madre, se levantará su poder ¡Esímalo, dámalo! ¡Cátex de Mario, cátex de Mario, cátex de Mario que está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!